Hello, mi nombre es Abel Jazz, soy compositor y productor musical y hoy te traigo mi opinión al respecto de tres álbumes que nos encontramos todo el tiempo en ese top 10 ya sea de Spotify, de iTunes o de Tidal, en definitiva de descargas digitales. No te lo pierdas. ¡Empezamos! En el número 3 he puesto a Beyoncé. Beyoncé está ahora mismo por todos los lados con su nuevo disco Limonada. Sí, sí, Limonada, o sea, no sé. ¡Limonade! ¡Limonade! ¿Qué puedo decir acerca de Limonade? Claro, a ver, es difícil de explicar porque técnicamente, técnicamente es un disco bien producido, faltaría más. Estamos hablando de Beyoncé, si Beyoncé no hace un disco que suene de escándalo y que todo esté correcto, pues mal vamos. Tú escuchas el disco y tiene un sonido bueno y ha jugado a cosas muy extrañas, con lo cual en ciertos momentos es un disco sorprendente. Pero yo con Beyoncé tengo el corazón partillo. Sucede una cosa con este artista. Para mí ahora mismo Beyoncé es uno de los artistas con mayor talento musical de los últimos 10 años, yo creo. Tiene una cosa que al mismo tiempo me encanta y al mismo tiempo no me gusta. Es un artista que, sin lugar a dudas, hace lo que le da la gana. Porque si algo se puede decir de este último disco es que para nada es un disco comercial. Es un disco que a la primera escucha no te va a entrar, a no ser que seas super fan de Beyoncé y que todo lo que haga Beyoncé te parezca la hostia como dice Adele. Pero si no es así, es un disco que vas a necesitar por lo menos 3 o 4 escuchas para empezar a degustar realmente lo que hay ahí metido. Realmente me gusta que un artista de la categoría de Beyoncé, pues pase de lo que es comercial o no es comercial y realmente haga el disco que le da la gana hacer. Eso la verdad es que hay de admirar. Pero por otro lado, considero que está perdiendo la oportunidad de hacer, en mi opinión, grandes canciones. ¿Qué quiero decir con esto? Lo encuentro prácticamente un disco experimental. Claro, tiene un talento tan increíble cantando que cante lo que cante es que siempre resulta espectacular. Con lo cual si paras la oreja siempre vas a estar escuchando algo que musicalmente seguro que te va a gustar. Pero para mí, por ejemplo, es un disco que no me emociona. No consigue transmitirme emociones que digan, wow, qué temazo, es que estoy alucinando con esta canción. Eso no me ha pasado prácticamente con ninguna canción. Solamente destacaría dos canciones. Una es Daddy Lesson. Daddy Lesson es una canción así como más optimista que a mí la verdad es que me ha sorprendido. Dado que se salta bastante todo el género y el rollo que lleva el disco, cuando estás escuchando el disco, pues la verdad que esta, pam, te sorprende. Y la otra canción que es así que hay que darle un par de escuchas, pero es increíble, es Don't Hurt Yourself. Esa canción es lo que yo pienso que es Beyoncé en puro estado de improvisación y en puro estado de mala leche. Y, o sea, no sé, musicalmente para mí lo que hace en esa canción es increíble. Pero tampoco estaríamos hablando de una canción que dijeras, wow, qué temazo, cómo me llegas a la patata. No, ¿sabes? Pero la verdad es que lo que hace esa mujer cantando y expresando ahí lo que le viene en la mente es increíble. O sea que os recomiendo estas dos canciones. Y en general el disco, pues ya os digo, un disco que es controvertido, raruno y con toques muy de los 80. Número 2. En el número 2 tenemos a Rihanna y su nuevo disco Anti. ¿Anti qué? Eso ya no lo sé. Rihanna. ¿Qué puedo decir de Rihanna? Pues Rihanna me da un poco la sensación que va un poco como a rebufo de Beyoncé. El problema es que si bien Beyoncé tiene un talento espectacular cantando y hace lo que le da la gana con la voz y a nivel compositivo crea unas cosas que aunque sean raras musicalmente te quedas como flipando. Pues Rihanna no voy a decir que no tenga talento porque sí que lo tiene pero evidentemente no es el mismo talento de Beyoncé. Entonces le ha quedado un disco pues un poco más como insípido, ¿sabes? Te quedas así con ese sabor de boca de decir, bueno, no sé, ¿qué me estás queriendo decir con esto, Rihanna? Sí, porque por un lado ha hecho lo mismo que Beyoncé, quiero decir con esto, la comercialidad también da la sensación que se la ha resbalado. Porque si se puede decir algo es que el disco tampoco es nada comercial. En definitiva también es un disco raruno con muchos sonidos también muy típicos de la época de los 80. El disco a nivel técnico evidentemente también está producido fantástico, suena de maravilla. Y te lo pongas donde te lo pongas vas a escuchar pues sonidos espectaculares. A mí la canción que más me ha sorprendido es James Joint. Esta canción que parece una canción muy chorra porque dura prácticamente dos minutos. A mí me ha sorprendido, pues es una canción que a nivel armónico y a nivel melódico es espectacular. Y no me esperaba algo así de Rihanna realmente, no sé. También lo veo un poco como un experimento, ya os digo, muy en la onda de lo que ha querido hacer Beyoncé con su disco. De hacer como discos experimentales. No sé si el rendimiento comercial que les va a dar esto será el mismo de álbumes anteriores. Pero esa canción concretamente a mí me ha gustado, me ha sorprendido. El resto, lo que le pasa a Rihanna es que a veces me da un poco la sensación que me está tomando el pelo. ¿Sabes? No sé, lo encuentro como que dices, ¿qué tipo de canciones estás haciendo? Yo sé que, por ejemplo, esta de Work ha triunfado mucho. Pero, a ver, pensarlo bien un momento. O sea, tú imagínate que tienes un amigo músico y que te viene y te dice, tío, he hecho la canción del año, he hecho un tema que vas a flipar. Y el tío te empieza a hacer... Tú te quedas así y dices... Pues me da un poco esa sensación que Rihanna lo que hace es un poco eso. Llega al estudio y le dice, venga, va, ponme la base. Fijaros, he pillado la primera base que he encontrado que pone Hip Hop Collection. Y pone la base y dice, venga, dale. Y claro, eso para una canción dices, bueno, pues no está mal, pero es que todo el disco así, no es todo el disco así, pero muchas canciones son así, lleva un momento que dices, mira Rihanna, quédate en tu casita ahí un ratico, pero bueno, chicos, para gustos los colores. Y en el número uno tengo puesto, que esto está también por todos los lados, a Justin Bieber. Justin Bieber. ¿Qué puedo decir? Madre de Dios. Pues que me ha gustado. ¡Que me ha gustado el Justi! No, no, en serio. Para que veáis cómo son las cosas, Justin Bieber también ha hecho un disco ahora que se llama Purpose, Purpose, Propuesta o algo así. Pues este disco me ha sorprendido de verdad, porque si bien es que Justin Bieber es un artista que a priori yo no escucharía, como el tipo está por todos lados, me he puesto el disco, me lo he escuchado, me he borrado todos los prejuicios que uno pueda tener acerca de este artista o del tipo de artista. Y tengo que decir que el disco es excelente. Es un disco que suena increíble. O sea, a nivel técnico tiene una producción espectacular. Pero es que además le encuentro que tiene canciones muy buenas. Así como Beyoncé o Rihanna han hecho discos con canciones muy experimentales y que te vas a tener que escuchar el disco como 14 veces para que algo te empiece a entrar en la cabeza y te empiece a molar, Justin Bieber tiene canciones que a la primera escucha estás diciendo, hostia, qué cabrón, qué tema que ha hecho este tipo. Así que Justin Bieber, manita para arriba. No puedo decir otra cosa. La canción que a mí personalmente más me ha gustado es una que lleva por título Love Yourself. Esta canción nada más que tiene guitarra y voz. Solo tenéis que escucharla. A lo mejor no es vuestro estilo de música y a lo mejor lo tenéis tan cruzado a este chaval que es para cruzárselo. Yo no digo que no. Pero oye, que es que tiene 20 años. ¿Qué quieres? En cualquier caso, un disco que en mi opinión es recomendable de escuchar. Buenas canciones, buen sonido. También esa onda ochentera está girando por ahí. Así que parece que está bastante de moda el rollo del sonido ochentero. Y dejaros llevar, dejaros llevar. Borraros de vuestra mente que es el Justin Bieber y a lo mejor os sorprende. Ya lo veréis. Para terminar voy a haceros una recomendación. Uno de esos álbumes que a mí me ha encantado y que a lo mejor pues no ha aparecido jamás en el Top 20 o el Top 10 o el Top 5 de Spotify o de Spotify Thin o de Spotify 4. Pero que a mí me parece un discazo que merece la pena ser escuchado. En esta ocasión os voy a recomendar un disco ya del año pasado pero que para mí es una maravilla absoluta. Increíble. Unos musicazos con un talento desorbitado porque eso ya no es talento. Eso es de esa gente que te gustaría coger sus manos, meterlas en cemento, esperar que se seque y hacer crack, crack. Y son Dirty Loop con su álbum Loopify. Bueno, este es un disco que para mí tiene todos los elementos que hacen que un disco me flipe. Por un lado un talento musical que ya os cuento es desorbitado. Esta gente son marcianos. O sea, pueden hacer lo que les da la gana tanto con el instrumento que tocan como con la voz, el tipo que canta. O sea, es que es increíble del todo. Pero es que además hacen canciones. O sea, son capaces de mezclar todo ese conocimiento musical pero plasmarlo con sentimiento de verdad. A nivel técnico es un disco que suena increíble totalmente. Mezcla muy bien toda la parte sintética electrónica con instrumentos reales y tiene un sonido espectacular. Siempre lo pongas donde lo pongas. No sé, escucharlo y me decís qué os parece. La verdad es que es un disco que probablemente no es para todo tipo de orejas. Hay que tener la oreja un poquito más educada y estar un poco abierto a escuchar sonoridades un poco más complicadas o complejas. Pero que si le dais dos o tres oportunidades pienso que os va a encantar. Y os vais a dar cuenta de que no siempre la mejor música es la que nos meten ahí una y otra vez, una y otra vez. Hay música por el mundo fantástica y os animo a que eduquéis un poco el oído y escuchéis gente como por ejemplo Dirty Loops. Y nada más. Hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me gustaría tener vuestra opinión al respecto. Si os gusta que haga este tipo de vídeo dando mi opinión acerca de discos que están en el top de lo que estamos escuchando actualmente. Y si tenéis alguna propuesta más pues oye, podrías comentar este disco o este single o este artista o directamente hacer realmente el top 5 de singles de Spotify o lo que sea. Pues también me lo podéis decir en los comentarios y así pues darle un poquito más de vidilla a este canal interactuando entre todos que me molaría que esto pues pillara un poco ese feedback. Así que ahora ya está en vuestras manos. Si os ha gustado le dais al like, lo compartís por las redes sociales y sobre todo me dejáis comentarios. Si tienes más de 30 años, va, deja un comentario que no pasa nada así quedarás un poco más cool y luego nos dirás por ahí que nada más que en YouTube que nada más que hay chavales. Por cierto, la semana que viene o la siguiente, no sé, depende de lo que suceda, quiero hacer un vídeo de estos de responder preguntas, ¿vale? Así que ya os animo aquí desde ahora a que ya sea bien en este vídeo, me hagáis las preguntas que queráis o a través de mi Twitter o de mi Facebook con el hashtag abelquerespondes, me podéis hacer las preguntas que queráis de todo tipo, personales, triviales o si queréis cosas más técnicas a nivel de producción musical o de composición, yo cogeré las que vean más interesantes o las que vea que habéis hecho más veces y os daré mis respuestas, ¿vale? Así que venga todos ahí a escribir, a preguntarme cosas que voy a estar encantado de estar compartiendo con vosotros, ¿sí? Pues venga, a ver, ¿qué respondes? Nos vemos la semana que viene y recordad, a ser buenos que quedamos pocos. Suscríbete a mi canal ya Suscríbete 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 Suscríbete